¿Qué pensás de las últimas filtraciones de mensajes dentro del gobierno? ¿Existe una diferencia entre la filtración de mensajes que pertenecen a lo privado y esos que aportan algo al interés público? Como este país no nos da un respiro, vayamos por parte. Toda democracia debería proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las personas. A ver, a ver, ¿qué pico significa esto en palabras menos técnicas? Si un Estado reconoce un derecho individual, como puede ser nuestro derecho a la privacidad, está obligado a proteger y garantizar su cumplimiento. Pero, ¿qué pasa cuando se filtran mensajes y llamadas de personas relacionadas al Estado? Sí, sí, como el reciente caso de Marito y sus secuaces. ¿No rige acaso el derecho a la privacidad? Acá aparece la primera gran diferencia. La filtración de mensajes de cualquier mortal que nada tiene que ver con el interés público representaría una violación a nuestro derecho de privacidad. Pero, la filtración de mensajes o información que atentan contra el interés público no representan una violación ya que posibilita un mejor control y funcionamiento judicial. Tomemos un ejemplo. Lo que hace X político en su vida privada está protegido por la ley de privacidad. Pero, si eso que hace representa un atentado contra el interés público, esta norma ya no lo protege. Asuntos de interés público podrían ser prácticas corruptas, ilegales, poco éticas, peligrosas y o que amenazan el derecho a conocer sobre temas que afectan a la sociedad. Hasta hoy, el Estado paraguayo no ha mostrado interés en proteger la privacidad de las y los ciudadanos. Paraguay no cuenta con una ley integral de protección de datos personales. Desde el 2017, en TEDIC, venimos mapeando ejemplos de filtraciones de información que competen al interés público. Seguinos para conocer mucho más.